Proclama del Cauca y Valle sigue los pasos a los precandidatos a las alcaldías en el Valle del Cauca. En esta ocasión nos encontramos con Diana Carolina Castaño, quien ya fue alcaldesa en el periodo 2016-2019 del municipio de Viges. Y por sus buenas ejecutorias, su pueblo le pide para que vuelva a regir el destino de su municipio. Carolina Castaño es una mujer, mamá, soñadora, una persona que siempre ha estado atenta a su comunidad. Vengo de un seno familiar muy bonito, papá, mamá, con mi hermano menor. Tengo 36 años, soy fisioterapeuta, tengo maestría en gerencia, he sido funcionaria pública, he tenido cargos de liderazgo como servidora pública y en este momento soy precandidata a la alcaldía de Viges. Bueno, hoy en Viges tenemos un sin sabor. Mi Viges ha podido tener muchos aciertos, pero también tiene algunos desaciertos. Necesitamos incrementar la confianza en los vigeños, necesitamos incrementar o mejorar los programas sociales, los programas en infraestructura. Viges merece poder continuar pavimentando las calles que aún le faltan, mejorar las vías rurales, atender al campesino, atender a ese campesino o a la campesina mujer pujante, trabajadora, honesta. También es posible seguir recorriendo nuestras calles urbanas con tranquilidad, con seguridad, donde podamos atender a los niños, donde la infancia tenga garantías para que puedan crecer de manera sana, de manera alegre. Un grupo de amigos, de vecinos, de campesinos me han hecho el llamado y me dicen que ojalá podamos nuevamente llegar a liderar el desarrollo del municipio. Tuve la oportunidad de ser alcaldesa de Viges 2016-2019 y fueron cuatro años de mucho progreso. Fueron cuatro años donde la inversión social y la inversión en infraestructura tuvo un eje muy importante, tuvo un empuje. Viges realmente tuvo avance durante estos cuatro años. Y queremos nuevamente seguirle aportando a las regiones, claro está, si la comunidad así lo quiere, si los amigos y los vecinos y los campesinos quieren que Carolina Castaño siga prestando su nombre, prestando su liderazgo para que Viges siga durante un progreso importante. Necesitamos que las mujeres se empoderen, necesitamos que las mujeres tengan la oportunidad de generar ingresos económicos para sus familias, pero al mismo tiempo que puedan seguir cuidando, resguardando a sus hijos. Por eso es tan importante que empoderemos a las mujeres desde el ser, desde su autoestima, para que ellas puedan tener la capacidad de decidir que quieren para sus vidas, tomar el control, ser mujeres felices, ser mujeres pujantes y que puedan direccionar, tomar el control de sus familias y de sus hogares. En este momento y gracias al buen nombre con el que Carolina Castaño está a nivel departamental y a nivel nacional, hemos tenido la oportunidad de recibir el ofrecimiento de cuatro avales de partidos políticos. En este momento estamos analizando esas ofertas y en los próximos días estaremos asumiendo uno de ellos. Viges merece los liderazgos sin limitaciones, sin condicionamientos. No podemos permitir que nos sigan cobrando favores eternos. Cada funcionario que llega a su cargo llega con la obligación de cumplir fielmente un compromiso. Y es llevar progreso a las comunidades. Por eso hoy quiero que nosotros los vigeños tengamos la posibilidad de decidir libremente cuál es la persona que tiene las capacidades, la experiencia y el don de gente para llevar los designios del municipio de Viges durante los próximos cuatro años.